¡Hola, almas imparables! Mirad, mirad lo que tengo y me acaba de llegar ahora. Estoy súper contento. Como ya sabéis, desde hace un tiempo tenemos la saga de La Voz de Tu Alma para niños. Y ya teníamos La Voz de Tu Alma para niños, 1.090 días para niños, y ahora ya por fin tenemos Tu Propósito de Vida para niños. Además es que estoy súper contento porque ha quedado espectacular. O sea, es un librazo. Incluso tienen las canciones aquí para cantar. Y además está escrito de una manera en que ellos no se van a aburrir leyéndolo, al contrario, van a distraerse, pero también van a aprender y se van a sumergir a través de los personajes. Porque Oscar es el personaje principal, siempre va acompañado de alma y de mente, y se encuentran una serie de personajes que les van enseñando algunos de los principios que explicamos en toda la saga La Voz de Tu Alma. Estoy muy contento, muy contento. Quiero dar gracias también a Marta Noves y a Iris por la adaptación y por los dibujos, porque son espectaculares. Y nada, que estoy muy contento de que vuestros hijos también puedan vivir lo que vosotros estáis viviendo. Porque, como decía Jesús, lo que el padre hace, el niño lo imita. Y quise hacer La Voz de Tu Alma para niños, porque muchas veces cuando los niños ven que vosotros estáis leyendo la saga y están entusiasmados, viéndoos cómo estáis más contentos, estáis más felices, de repente tenéis otro brillo en la mirada y los niños lo captan enseguida. Y entonces os empiezan a preguntar. Y quieren saber también, porque, como decía Jesús, lo que el padre hace, el hijo lo imita. Entonces, se me ocurrió adaptar la saga La Voz de Tu Alma en formato cuento con personajes para que ellos lo puedan entender, pero también, sobre todo, porque que ellos se puedan hacer una idea ellos mismos. Porque muchas veces cuando, especialmente cuando estamos empezando a aprender los principios, todavía estamos muy contaminados del sistema de creencias que hemos ido heredando de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hasta la cuarta generación, se dice en la Biblia. Y, sin embargo, cuando tú quieres contarle algo al niño, siempre se lo vas a contar a través del cristal de tus creencias, de cómo tú ves el mundo. Cuando tú le dejas al niño que sea él mismo, el que conozca los principios, sin ningún tipo de intermediario, creo que es mucho más poderoso y que incluso ellos os pueden ayudar a vosotros. Por eso estamos creando la saga La Voz de Tu Alma para niños también. Y ya tenemos la primera parte de la saga, que es la primera trilogía, que es esta que tengo aquí, que la verdad que estoy muy, muy, muy contento, muy contento, porque la saga La Voz de Tu Alma está transformando familias. Y esto es lo más grande que tenemos, nuestros seres queridos. Así que imaginaos familias enteras, unidas. Jesús decía que un reino dividido cae. Por lo tanto, es muy importante que el reino esté unido. Y un reino se une en el plano metafísico cuántico, es decir, en la mente. Así que si tú puedes poner a toda tu familia remando en la misma dirección y en el mismo barco, con los mismos valores y los mismos principios, estaréis creando un reino en la Tierra mucho más fortificado y mucho más a prueba de cualquier cosa, mucho más fuerte y sobre todo mucho más sólido para poder conseguir cosas más grandes y que las bendiciones se vayan pasando de generación en generación. Así que nada, sin más, quería presentaros ya que ya tenemos aquí el tercer tomo, Tu Propósito de Vida para Niños. Y que si no tenéis todavía ninguno, pues estas navidades que sepáis que ya tenéis disponible los tres primeros y que además he hecho un pack con descuentos, como siempre, para los que vayáis a comprarlos todos juntos, pues que os podáis ahorrar. Y los que ya hayáis comprado los dos primeros, pues que estas navidades vuestros hijos ya puedan tener el tercer tomo, que además este es muy bonito. Así que nada, chicos, estoy muy contento, estoy muy feliz por la saga Lago de Tu Alma, las vidas que estás transformando y sobre todo por cómo se está afectando positivamente a todos los que estáis estudiando la saga y a vuestras familias y a vuestros hijos. Porque siempre el legado más grande que podemos dejarle a nuestros hijos es un legado de conocimiento, es un legado donde, como decía Jesús, no les dejes cosas materiales donde el tiempo lo corrompe, la polilla se los come, sino que déjale un legado donde ni el tiempo ni la polilla lo puede tocar jamás, que es el legado del reino, el legado de la mente, el legado del mundo metafísico cuántico. Déjale a tu hijo los principios y ese es el mejor legado que le puedes dejar. Así que nada, estoy súper contento, muy feliz y, como te digo, si los quieres tener aquí abajo en el enlace, te dejo en la descripción, te dejo el enlace y que lo disfrutéis mucho con tu familia. ¡Un abrazo enorme! ¡Millones de gracias!